¡Venga, yo! ¡Joder, con la sexta! ¡Que no tienen ni pago a caliente! En fin, que ya estoy listo para entrevistar a Sara Carbolero, la imagen de una marca de champú. ¡Ups! Pero en realidad solo necesito esto. Y un cabello sano y con brillo. Yo he llegado al evento y me han puesto hasta alfombra negra. ¡Qué detallazo! Aquí están los compañeros de prensa. En breve os va a llegar Sara Carbolero y no sabemos en qué parte de la tarima se colocará. Lo que sí que sabemos es que va a ir más allá con un grupo reducido y le vamos a hacer unas preguntitas. Por aquí. ¡Otra vez la alfombra negra! ¡Qué detalle! Lo que esto es un poco así como rancio, ¿no? Mira, mira... Un toque romántico, ¿para qué se ablande? ¿Tú crees que Sara Carbolero es como la selección española que después del Mundial de Sudáfrica le cambió la vida? Ese beso fue un pico de audiencia brutal. Das el beso ahí impulsivo y luego piensas qué consecuencias va a traer eso, ¿no? ¡Qué va! Tú te vas a terminar morreando con mucha gente. Eso se hace mucho en los reportajes así de gente graciosa. Dale un mes y todos los labios me van a pasar hambre. Hola, Sara, soy Jordi. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, ochocientos mil medios ahí avasallándola. Pero yo como he preparado esto tan romántico aquí, me siento a esperarle seguro que viene. He hecho un detallito, he encendido las velas y he puesto una florecita, no sé si para que sea más acogedor el tema. Muy bien, muchas gracias. ¿Te parece bonito? Bonito, sí, curioso. Te han nominado para los TP. ¿Cuando piensas eso se te encrespa el pelo o no hay manera que se encrespe? No, no se encrespa, tú lo tienes, en cambio, bastante más encrespado. Eso te iba a preguntar porque yo he pensado en presentarme a pelo pantén, pero yo no sé si la calidad... Yo creo que necesitas una mascarillita de estas anti-encrespamientos, sí, pero bueno, no es un problema grande. Patricia se tiene que tirar desde en paracaídas y me ha dicho que te pregunte que qué puede usar para que cuando caiga tenga el pelo perfecto. Patricia tiene también muy buen pelo, yo creo que ella sabrá también sus truquitos, de todas formas no hay mascarilla que yo creo que resista un lanzamiento de estas en paracaídas. Yo voto que se tiren también, que por cierto, que lo sigo desde internet y si hay que votar, pues que se tiren. Sabes que el Barça está 5 puntos por encima del Madrid, ¿quién ganará? ¿Tú qué crees? Pues que, como tú dices, el Barça está 5 puntos por encima del Madrid, y que no fallando, como tiene pinta de que no fallara, pues la ganaría el Barça, pero que queda Liga, además la distancia ahora es más cortita, no sé, si fuera divina, a Quiñela, sí. Puedo decir, sin miedo a equivocarme, que soy el Sara Carbonero masculino, y es que los dos llegamos a fin de mes gracias a nuestro pelo. Vale, que ella lo hace como imagen de champús, y yo vendiéndolo al peso para rellenar colchones.